El frente frío ya ha ingresado a territorio nacional, Evangelina, y estamos esperando que las lluvias se mantengan prácticamente en todo el país, serán más fuertes durante las próximas horas, así que hay que tomar las precauciones, además de que el país está en alerta roja, amarilla y verde. Vamos a comenzar hablando de la alerta roja que se ha decretado para Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida y Colón, en estos departamentos estamos esperando lluvias fuertes durante las próximas horas, mientras tanto la alerta amarilla se ha declarado para Olancho, Lloro, Santa Bárbara y Gracias a Dios. Mientras tanto tenemos en alerta verde todos los municipios aledaños o mejor dicho de la parte baja del río Choluteca porque ha aumentado significativamente su nivel y esto está generando un riesgo para todas las personas que viven a sus alrededores, estamos hablando de Marcovia, Morolica, Apacilagua, mientras tanto en alerta verde el departamento de Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso. Aquí la clave es que usted esté muy atento a lo que pueda pasar con las lluvias, sobre todo los departamentos que están en alerta porque en cualquier momento se podría realizar alguna evacuación a consecuencia de la saturación de los suelos que ya se ha generado a consecuencia de lluvias anteriores. Este frente frío ya ingresó al país, se va a mantener por lo menos hasta el próximo viernes, actualmente se encuentra ubicado sobre el Caribe hondureño y está acompañado de una vaguada prefrontal que es la causante de las lluvias que se han estado registrando desde ayer en la noche en gran parte del país. Lluvias que se van a mantener por lo menos para las próximas 48 horas. Ya para mañana sí estamos esperando que las temperaturas desciendan un poco, así que hay que abrigarse muy bien durante la mañana porque sí se va a sentir un ambiente bastante fresco a nivel nacional, aunque el descenso en las temperaturas se va a sentir de manera gradual. Va a empezar a bajar primero en la zona costera del país para luego sentirse en el resto. Estamos esperando aquí en Tegucigalpa más lluvias durante jueves y viernes con máximas temperaturas que se han pronosticado de 28, 26 grados centígrados durante la noche. Estará descendiendo más o menos entre los 19 y los 20 grados centígrados. Mientras tanto en San Pedro Sula van a continuar las lluvias. Ya se han registrado inundaciones en este sector del país y esas lluvias se van a mantener. Es más, durante las próximas horas estamos esperando que sean aún más fuertes. Máximas temperaturas de 30 y 28 grados centígrados con una sensación térmica que se va a mantener de igual manera muy cerca de esos grados. Mientras tanto en Choluteca que está en alerta verde una máxima temperatura de 32 grados centígrados, una mínima de 24 grados centígrados. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos. En la ciudad de La Ceiba lluvias muy fuertes durante la próxima jornada, máximas de 29, 27, una mínima de 23, 24 grados centígrados. Así que podríamos decir que van a descender las temperaturas durante las próximas horas y las lluvias van a continuar según los pronósticos más fuertes. Más adelante le tendré otros detalles del pronóstico del tiempo. Más adelante le tendré otros detalles del tiempo.